Carlos José Pérez nos cuenta los otros momentos de tensiones que han precedido estos discursos del presidente Danilo Medina, que como saben ustedes ya es el quinto. Vamos, Carlos José. La tensión rodea al gobierno de Danilo Medina en su primera rendición de cuentas de su segundo mandato. Acediado por organizaciones sociales que han realizado marcha contra la corrupción y la presión que significa la firma de más de 300.000 dominicanos recogidas en un libro verde pidiendo fiscales independientes para conocer el caso Odebrecht. Aunque su alocución es para rendir cuentas de su manejo al frente de la administración pública, el mandatario se referirá al escándalo de Odebrecht y surge la interrogante de si lo tratará a fondo o superficialmente. Su vocero más autorizado, el ministro administrativo de la presidencia José Ramón Peralta, ya hizo el anuncio. Yo estoy seguro que se va a referir al caso Odebrecht. ¿En qué línea más o menos? Bueno, veremos, esperemos el 27. Es la rendición de cuentas de todo lo que tiene que ver con la labor del gobierno en este último, en el año 2016. Y en eso está el presidente, validando los últimos informes de cada una de las instituciones para cumplir con el mandato constitucional. El presidente va a tratar el tema como él siempre lo ha hecho, con la mayor responsabilidad, con una gran altura como estadista que es y con la mayor transparencia que siempre nos ha caracterizado como gobierno. El presidente Medina va a abordar el tema de Odebrecht, ya lo dijo el vocero Peralta, ¿verdad?, en una entrevista que dio. Otro punto de atención que tuvo que lidiar el presidente Danilo Medina fue el 27 de febrero del 2013, cuando rinde cuenta por primera vez desde el Salón de la Asamblea Nacional. Y para la ocasión, la presión fue impuesta por la renegociación del contrato entre el Estado Dominicano y la minera Barrigol. En esta ocasión salió airoso y cosechó los aplausos de hasta los legisladores de la oposición y, posteriormente, de los más amplios sectores sociales. Quiero hacer hoy un último llamado a los ejecutivos de Barrigol y Pueblo Viejo para que accedan a revisar los aspectos fiscales del contrato, pues el esquema actual de distribución de ingresos luego del alza de los precios del oro en el mercado mundial es inaceptable. Hasta ahora hemos sido pacientes, pero la paciencia tiene un límite. Si la empresa Barrigol y Pueblo Viejo mantiene la posición intransigente que ha exhibido hasta ahora, el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados. En el 2014, el presidente Danilo Medina llega al Día de la Independencia en medio de fuertes presiones nacionales e internacionales generadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece los parámetros para lograr la nacionalidad dominicana. El anuncio de un proyecto de ley de naturalización para dar respuesta a los afectados por la decisión del Tribunal Constitucional le generó un ambiente favorable y, otra vez, pudo salir bien. En el 2016 se refirió a una mafia que usurpó 364 millones de metros cuadrados de Bahía de las Águilas, que definió como uno de los valores inmobiliarios más valiosos del país. Su pronunciamiento dio un espaldarazo a la sentencia del Tribunal Superior de Tierra, que declaró sin ningún valor y efecto jurídico los deslindes y títulos de tierra cedidos en Bahía de las Águilas, Pedernales. En la presente coyuntura, todos se preguntan, ¿cómo le irá al presidente Danilo Medina a referirse al caso Odebrecht? Carlos Oci Pérez, NCDN.